Vinimos a inaugurar este servicio nuevo en honor al Día del Odontólogo, el área de odontología que está haciendo un gran trabajo a lo largo y ancho de toda la provincia de Tucumán, tratando de acercar los servicios a gente que no tiene otra posibilidad. Es mucho el trabajo que hay acá y hoy ustedes ven toda esta infraestructura, equipamiento nuevo, todo remodelado. Pero lo más importante que tiene esta área es el recurso humano, que da respuesta en un área tan sensible como esta, porque mil personas se resuelven los problemas odontológicos en este lugar y por guardia más de 1.800, 2.000 personas. Este es un lugar que está abierto a las 24 horas del día, los 365 días del año, con una excelente cantidad de profesionales, todos capacitados y además con mucha experiencia. En una situación tan difícil como está la Argentina hoy, y la verdad que Tucumán en materia de salud estamos todos los días viendo avances. Vamos a seguir trabajando de la mano de nuestro gobernador Juan Manzur para que la salud pública siga creciendo como lo está haciendo en estos últimos años. A veces se dice que existe una salud de primera para los ricos y una salud de segunda para los pobres. Esta es una demostración que en Tucumán no ocurre eso. Un centro de primer nivel, todo nuevo, desde los sillones, las sillas para los odontólogos, los equipos para esterilizar, los compresores, el equipo de rayos X. Le agradezco como gobernador de la provincia todo lo que hacen por tanta gente pobre que viene acá a buscar la respuesta y ojalá que podamos seguir adelante llevando y acercando más salud a la gente que lo necesita.